Que salgan sus przebillas, que digan lo que quieran Si yo sera crucato el tiempo con música y mis logreras 60 agregas, malas para mirar las buenas Se firmen con los trioxidados, y olvidan la gente enígena Que salgan sus przebillas, que digan lo que quieran Si yo vereto el tiempo con música y mis logreras Seồng crearse, 60 agregas, malas para mirar las buenas Se firmen con los quemes y olvidar la gente enígena Por esos momentos que te hicieron tanto daño Las personas que te admiro pueden odiar con los ojos Desconocer lo que eres, mirarte como un extraño Oro te va la verdad en el espejo de su baño Porque el tiempo te hace viejo y levantarse es un comienzo Cuando tú sientes envidia solo te lleva el torbillo Cuando a mí me intenta hablar, me hago el sordo y no conquisto Porque todos los crecidos sobran en el movimiento Porque si tú hablas de grubis, carita, matata, lento Pero lo que nunca ganan es enervar no el respeto Por eso es que yo le meto la realidad en el texto Cuánto loco queda muerto por el veneno de besos Son los ingresos que caminan arrastrando las heridas De los que no cicatrizan porque nacen cada día De los que ves en la calle basculando el policía De los que les gusta estar relajado con maldita De los que se juegan todo por ella por esta vida El que ve por los demás y el que por mí se les cuida El que cuando empieza algo segurito lo termina El que tiene la fe en lo alto de la gente que me estima Es el estiré, pa' que me tire Pa' que recuerde lo real y no me olvide Si con lo que hago a nadie yo ando molestando Solo hago rap es lo que yo sigo amando Es el estiré, pa' que me tire Pa' que recuerde lo real y no me olvide Si por la calle usted me mira caminando Salúdeme o acaso se me anda al tanto Aquí quien pierde la humildad es igual que una amistad Es quien pierde su persona y todo viene a criticar Solo bajo de escuchar a copiar de los demás Yo no sé por qué te agüitas si yo lo hago original Se han pasado 15 años que este sueño lo empecé Antes era en un casero, ahora él me petrece Sigo con la medicina relajante del estrés El azul es represente con el uno y con el tres Todos en la misma escuela dibujados en la fe Todos en el mismo juego de ganar para perder Hay que disfrutar del tiempo encontrando del que hacer Y que no se vaya nada más sin algo que tener Tantos ratos fueron buenos forman historias de ayer Disfrutó el estar con ella, ella vio mi madurez Las palabras son mortales y no miden el poder Hay que ver las cosas antes para poderlas creer Si parece que no entiendes por qué no eres lo que quieres Disfruta de lo que tienes, eso te hará sentir bien En todo lo que hacemos, vamos al 100 Firme con los firmes, este perro es fiel Que saquen tus envidias, que digan lo que quieran Si yo disfruto el tiempo con música y mis loqueras Es estar en las malas para mirar las buenas Se firme con los firmes y olvidar a quien te niega Que saquen tus envidias, que digan lo que quieran Si yo disfruto el tiempo con música y mis loqueras Es estar en las malas para mirar las buenas Se firme con los firmes y olvidar a quien te niega Dese les pide, pa' que me tire Pa' que recuerde lo real y no me olvide Si con lo que hago a nadie yo ando molestando Solo hago rap, es lo que yo sigo amando Dese les pide, pa' que me tire Pa' que recuerde lo real y no me olvide Si por la calle usted me mira caminando Salúdeme, ¿o acaso se anda al manto?